Despertar de lo que fuese sobre otro color, sin puertas, edificios, maquinarias, ventanas, sin caminos ni campanas, sin una palabra siquiera. Nada que pudiera recordar lo que se fue, que se existió en esa especie, despojado de las cruces, los candelabros, las lunas. De todo signo que intente salvar lo que jamás debió ser, llegar a otro lugar que no sea arriba o abajo, para no condenar ni maldecir a nadie, no pertenecer, ser un sonido venido de algo etéreo, sentido verdadero, de lo que un día se quiso nombrar paz.